Música de hombre Yo realmente estoy acá porque mi vecina Ainara Fueron un poquito, se propasaron con la flag Sin mano, sin mano, verdad la voy a apunar eso No sé, a lo mejor a usted le gusta propasarse acá atrás con alguien Yo estoy de ahora acá atrás Si tienen ganas, pueden pasar La Ainara no quiere venir ahora No va a venir más Que vuelva a nuestra amiga Al lado de Ainara sí, pues güey Al final venimos a compartir Pero es que tienen que reconocer que se portaron como las pelotas Como las pelotas Yo no me he presentado, yo no me he presentado Mi nombre es Luque Busio, hay algunos que me conocen, otros que no Ainaro Pongámosle Ainaro Tengo el culo mejor que la Ainara Antes de continuar con este video Pasamos a saludar a nuestro patrocinador Que es OneXVet OneXVet es el sitio de apuestas más grande del mundo Donde no solo puedes divertirte jugando Sino también quizás generar un poquito de dinero extra En OneXVet puedes encontrar una amplia variedad de raspes Para jugar gratis, tragamonedas, descuentos Y diferentes torneos de diferentes deportes Incluyendo los esports No existe ningún tipo de límite para tu ganancia Y hay muchas formas de retirar tu dinero Por si fuera poco, si usan mi código QLS en la pantalla de inicio Se llevan una bonificación extra Así que no esperen más, pinchen en el enlace que está en el comentario fijado Y a jugar siempre de manera responsable, por favor Muchísimas gracias a la gente de OneXVet por patrocinar este video Y continuemos Muy buena la clase Finalmente he judicido contigo En que en mayor o menor grado todos son celosos ¿Ustedes saben por qué están acá o no? Amigos míos Porque somos buenos amigos ¿Por qué vinieron acá? ¿Cuál es marido? Para arreglar Para cambiar, para arreglar Veo que a ustedes les va como las pelotas Y a mí también me fui como las pelotas Yo me separé Me fui de Argentina y me vine a Chile Con una mano atrás y una adelante Y me fue bien cuando me saqué la mano de atrás Yo me empecé a ganar la plata con el poto Si ustedes quieren Les puedo enseñar lo que es el control Ya, weón Pero qué, concha Oh, es que este programa, culiao, es muy mal Oh, weón ¿Cómo es posible, culiao? ¿Pero qué hay entonces que este one es como culón? ¿Y por qué es picholoto? ¿Cachai que no entiendo? De verdad que no entiendo, weón Es que no cacho quién es Empecé a ganar la plata con el poto Si ustedes quieren Me empecé a ganar la plata con el poto Les puedo enseñar lo que es el control muscular Y ustedes se pueden ganar la plata con la raja Permiso, permiso Pero weón, ya, culiao Ustedes se ponen a pensar Pero por Dios santo, culiao Y el cachete derecho se mueve, ¿no es cierto? Ya, weón Es que tengo que sacarlo porque, Juan, porque ¿Qué terrible, culiao? El mover el cachete izquierdo Este tiene lindo potito Sí, la mía Tiene lindo potito Mira esta wea, weón Mira, mira, mira Como sexista, mira, mira Televisión de calidad, viejito Muy fácil Mira, somos el mejor país de Chile No, tenés menos poto que el poeta ¿De qué se ríen? No, no, de nada El poeta Exposamos a Llanos A Llanos con Nicolás, culiao Presten atención Vamos a ver una imagen ahora Y ustedes van a ver la imagen Y van a decir ¿Quién tomó esa imagen? Levantando la mano, sin desorden Serviste ¿Quién? Yo Maravilloso Terminé y tal Vamos con otra Vamos con otra Ah, sí, pará Feliz Pascua Suelen, sí Soy una torrante A ver tu señora ahora Vamos ¡Oh! Otra más Pero por Dios santo Vamos a ver el desastre Foto de tu señora Ya ¡Oh! Lo que pasa es que Me da miedo, culiao Porque siento que en cualquier momento Baja en esta wea ¡Oh! ¿Por qué me he castigado? Estoy muestras como unos potos Esta foto la sacó Freddy Es un capo Es un artista A mí no me parece muy cuático Pero no sé si Patrick se lo ve Es un manjato Es un manjato Oiga la vida Viste, vamos Yo, asco Voy a dar con un par de cuates Voy a la playa Oiga la foto 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 Tu cabecita voló Mientras hacía esa foto ¿Tienes ganas de hacer un trío o no? Sí ¿Te gustó? Buenas fotos ¿Y por qué preguntan esas weas El programa regular? Yo quiero saber si Freddy ha hecho algún trío O lo ha tenido en mente Sí Con dos weas más Con tres weas más Con tres Con tres Yo soy pequeno Con plato hermano Vamos nomás Yo escuché eso weas Bueno ¿Qué tío? Ah Estamos muy estresados Estaban todos discutiendo Vinimos a relajarnos ¿Qué? La hormona No puede ser ¿Sabes por qué lo dice más? Porque todos me desafían Dale, dale, dale Bueno Es que yo veo Que aquí Que la mayoría Se aporta un 7 Y no siempre Es con las manos No siempre es como Ay, ven No, no, no De repente es con comentarios Estaba estresado Entonces te agarré la raja Es que mucho estrés Lógico Pónganse las pilas Porque esto es una escuela de marido Y ustedes están pechando Para que todo salga bien ¿No es cierto? Así que Muevan la raja Para ganarse una plata El programa culiado Es muy de mierda Ayer acompañamos a Damián Y Macarena Quiero que vean Lo que rescatamos para ustedes Para que volvamos a conversar No te puedo molestar Que se acerque alguien a hablar No te puedo molestar Que alguien me salude No te puedo molestar Que alguien esté parado al lado Mira, te molesta todo Te molesta todo Un hombre celoso como tú Ve cosas donde no las hay Y escucha cosas también Donde no las hay ¿Tú te das cuenta Que tenía un problema de verdad? Bueno Y como que se ríe el culiado Porque yo tengo que estar con mujeres Que tengan la nariz Y la mentón bien levantada Diferente ¿Qué? Córtala Córtala Porque la verdad Que no te voy a aguantar ofensa Esa hueá no te la voy a aguantar Pégale Pégale No, no, no No me lo aguantes No, no te lo voy a aguantar Pégale En serio que no Porque si es por eso Yo debería desconfiar de ti No tú de mí Bueno, cada uno por su lado No, ya está Ya está situación No quiero más Esta mierda Sabes que estoy aburrido Estoy aburrida Te juro que no quiero más ¿Qué ves cuando te ves? Es ridícula Una vez más Me has dicho lo mismo En varias clases Sí Es más fuerte que yo Pero ahora Estaba viéndola llorar Me conmovió Y ahora Esos problemas Me conmovió Y bueno No estamos entendidos Víctor ¿Qué te pareció Macarena? Vamos a ser simpática Nos reímos harto Físicamente ¿Cómo la encuentras? Es buena moza ¿En forma? Sí Ah, sí En forma En forma Y vos la miraste de arriba o de abajo No, yo no la miro Yo me dejo Es buena moza Es ilógico Bueno, pues si tiene ojo Y no te voy a decir que es fea Si digo que es fea Pero la mirás de arriba o de abajo Ahora yo le voy a mirar los pechos a tu mujer ¿Te molesta un poco lo que te dijo? Lógico Desubicado Sí Desubicado O sea, es un tema Es hablar con una actividad Y la otra ya es pasarte para la punta Te estáis pasando para la punta Y eso no me parece Pues si no yo después me paso para la punta Con tu mina Y ahí tampoco te va a gustar a ti Ah, vamos Es buena moza Es buena moza Ahí quedaste No es buena moza No es buena moza Porque yo dejo con respeto No le puede gustar Nada más Te vas a ir con respeto Y decís que le van a mirar los pechos No, tienes razón, Víctor Discúlpame, Víctor No fue para tanto Pero no quise desarparme mucho Es que siempre te estáis zarpando con todo Te zarpar con la harana Te zarpar con la model Ahora con mi señora Claro Tenés que tener un límite Pégale No, pero no es mi gusto No, pero si ya lo mismo Pero la frase la tiraste ya Sí, vos Pégale, pégale, pégale Ejercicio ¿Cómo están? Al azar ¿Qué, weá? Aquí hay una pecera Con los ocho nombres de sus mujeres Si sale su mujer Al agua Al agua, chicos No No puede ser La mujer que tiene que bailarle A Fernando Viñeiro Es la señorita Macarena Puta, que no las canso por nombre, weá Está bien Al azar 100% al azar Rápido Damián, ¿algún problema con la situación? ¿Algún problema con la situación? Sí Cuérdate Cuérdate, es tuya Es tuya, es tuya, es tuya Es tuya Mi mujer se va a vengar De lo que yo trabajo Todas las noches Y estoy con Macarena Una que se ve estupenda Hay que decirlo Hoy día Macarena Sé que eso ya está un baile Que te salió regio Pero El detalle Es que no le vas a bailar a Damián Ah, no No Ah, no Yo le voy a bailar a Damián Y se toma un copete Encima el señor ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Solachón, culiao! Ya ¿Yo creo que es esta weá? ¿Será como necesario que lo veamos? Respire, respire profundo Está haciendo lo que mismo hago Yo siempre juego y arnizado en Club Fein No, no lo puedo creer Como que me quedé Y sé, pero estuvo divertido Muy, muy terrible La mirada El relajo Así Fernando, por favor Haga ingreso a la sala de club ¿Cómo estuvo el baile? ¿La performance que le hizo Macarena? Maravilloso, man Y el culiao le aplaude al weón Se comparen Bien tu mina weón Así que Apláude a la loca Si fue la mina la que bailó No es mérito del culiao Programa de mierda Muy buena, bien La tenés bien entrenada Bien Me entretuvo Te felicito Te felicito ¿Por qué? Te felicito Bien entrenada, bro Me atiesa la señora Pero puta Yo bailo muchísimo peor Así me atiesa la señora Qué productor pensó En este programa Era buena idea Son expertos Expertos, Bob Yes, yes, yes Jajaja Música sexy Ah, dígalo luego Solo un gringo puede encontrar sexy esa canción Sí, es que hace un mil años Este es un nuevo bus que tiene Este es un buen caballero Este caballero Pero he puesto Black Velvet, ¿cierto? Te cuento que Esteban está condicional Y esta prueba para él es muy importante Y a ti te tocó Bailarle a Nicolás Te pido que esto no te quite el ímpetu Ni las ganas de hacerlo Porque Esteban con esto Tiene que entender Que que tú bailes a alguien No tiene nada de particular Y nada más lo estás haciendo Ya, perfecto ¿Tú crees que va a ser así como difícil esto? Lo que tenía preparado, sí Lo que tenía pensado, sí Pero no, sí, es igual ¿Y vas a cambiar lo que tenías preparado? Sí, sí Un poco el final El final un poco Sí, un poco Sí, el culiao le va a estar diciendo así como Ah, ¿y para qué le bailáis tan bien el culiao? Y la hueá te ha puesto Eso Es de la historia Es que te va a dar un tanto color Ah, ¿viste? ¿Viste? Yo sabía Ah, ¿viste? ¿Para qué le ponís tanto? Y la hueá Se tiene que bailar, puhuevón Programa reculeado, Juan Oye, oye Ya, 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 ya Es culiao enojado, Juan Oye, las otras minas me hicieron la misma hueá, puhuevón Las otras minas me hicieron la misma hueá, puhuevón Considero que fue una prueba bien fuerte para el Esteban Y espero que no se haya enojado tanto Traté todo el rato a controlarme y trabajar en ello para que no quedara la cagada Porque igual de nuevo Esteban cagó la fiesta, este ahí Esteban, ¿algún comentario? Qué más de lo que ya vieron, Juan Está aspirando, bravo, puhuevón Pero está superando este ejercicio, ¿te parece? No quiero arrancar pa' ahí un lado No, por eso, apriete, apriete el, como está apretando el sillón Sí, a ellos con ese conciitumare, sí, por favor No, también, pues pa' qué, tira el suelo ahí No, pero es que es profesional, pues ¿Puedo ir yo para desquitarme o no? Eh, venga Venga No, no, no No, no, no No, no, no Sale Esteban antes de elegir Y me dice, ojalá que me toque con tu señora Y como que empezó a hacer así, como que, no sé Como que estaba muy feliz La mujer que le va a bailar a Esteban Es Vanessa, señor Esteban Adelante, por favor Yo soy cuático, Esteban, te digo el tiro Yo no amenazo, yo no, weón Yo soy cuático, te digo el tiro, hermano Yo soy cuático No, que está aquí hablando, weón Que me está diciendo Que yo lo considero amenaza Yo no soy yo, weón Yo no alejo, yo me paro y voy Ya, pero No, pero, ¿por qué le dijo algo? Si tú no eres celoso No, pues, weón Si nadie está diciendo que es celoso Si me entro la ley con respeto, weón Pero Sí, pues, weón Obvio, pues, weón Fernando, ¿estás preparado para el ejercicio? Yo siempre estoy preparado Pero las amenazas son innecesarias también No, pero que si sale en esa actitud Mordiéndose los dedos Yo esa guada lo encuentro que es una actitud De provocación De provocación Te desafío Claro ¿Cachai? Te desafío Te desafío Número uno La Eva, po El Akam no puede estar con esa mina Sí, Evo Puede entrar Esteban a la sala, ¿no? Fernando ¿Fernando? Todavía no, todavía no Todavía no queremos que entre Esteban ¿Estás bien? Eso, conversar con él primero ¿Estás preparado para...? Pero sin inicio, ¿no? Ya, está bien Bien, me parece muy bien Te sentís bien Julián, compadre No debería pensar así Debería sacarle provecho a eso ¿En serio? Freddy ¿Debería sacarle provecho, sí, po? Aquí está Carolina Mal agua Quizás el destino Quisiera que Que su señora Le bailara a usted ¿Usted O seguimos con las reglas del José Pero en el juego La regla del juego O sea Gracias, Freddy No, si sigamos el juego ¿Cómo va a tocar más mí Con ella nomás? ¿Te apuesto a estar enojadora? ¿Cuándo me va a ir en el auto? ¿Te acuerdas? No Súper bien Mejor que no haya sido Alfredo ¿Viste? No se enojan Todo lo que yo vea Y que encuentro Y que es un denigro Con la mujer Yo no voy a estar de acuerdo Ya, otra vez Ni aquí Ni en ningún lado Otra vez Debo decir Los celos Es un tema Que vamos a seguir trabajando Muchas gracias Camila Muchas gracias Me voy a dar las palabras de Julio Los felicito chicos Nos vemos en otra oportunidad Gracias Camila Nos vemos Nos vemos Pronto Los quiero mucho ya Besitos Chao 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 Chao, chao.